Jesús Alfredo Guzmán Salazar no es el único hijo del Chapo que tiene problemas con la justicia. En 2005, Iván Archibaldo Guzmán, conocido como el Chapito, fue detenido también en Zapopan por la Policía Municipal. La PGR lo acusó de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en 2008, un juez federal lo liberó. Este juez fue inhabilitado a principios de este mes y ahora es investigado por la PGR. Otro de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Iván López, de 22 años, también es considerado como parte importante de la estructura del cártel de Sinaloa. En mayo de 2008, otro hijo del Chapo, Edgar Guzmán López, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre rivales en un centro comercial. La agencia antidrogas de Estados Unidos felicitó al gobierno de México por la captura de Alfredo Guzmán. La DEA calificó la detención como otra victoria en la batalla contra los narcotraficantes del mundo. Rosti Payne, vocero de la DEA, aseguró que la captura del hijo del Chapo es un paso más para llevar ante la justicia a otro capo despiadado del narcotráfico. Así lo calificó.